Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, hoy os vengo a traer un truco de Instagram para poder usar la versión Little de Instagram sin necesidad de descargarla desde Google Play. Tal y como todos sabemos, Instagram es una aplicación que es bastante exigente, pesa mucho y recibe actualizaciones constantemente. Esto hace que muchos usuarios acaben por desinstalarla. Bien, pues hoy te voy a enseñar un pequeño truco para poder usar la versión Little de Instagram sin necesidad de instalarla desde Google Play. Todo muy fácilmente y sin necesidad de descargar nada. Para ello, lo único que necesitamos es nuestro navegador Android. Yo uso, por ejemplo, el Google Chrome, pero da igual el navegador que uséis. Bueno, tenemos que entrar en nuestro navegador y entramos en lo que sería la página de Instagram. Nos logueamos y cuando entremos en Instagram debemos de entrar desde el navegador, no desde la aplicación. Entonces le doy a abrir con Chrome y le damos a solo una vez. Tal y como podemos ver, ya se ha cargado mi perfil de Instagram. Ahora, ¿cómo podemos usar la versión Little de Instagram? Bueno, pues si os fijáis, arriba a la derecha hay tres puntos suspensivos. Le damos y ahora pone aquí añadir a pantalla de inicio. Pues tan sencillo como darle. ¿Qué nombre queremos añadir a nuestra pantalla de inicio? Pues Instagram. Queremos añadir un widget, ¿sí? Añadir automáticamente, ¿por qué no? Le damos atrás y ahora tal y como podemos ver, hemos visto un icono de Instagram asociado a Google Chrome. Esto quiere decir que automáticamente ha creado un acceso directo para entrar a Instagram desde Google Chrome a la versión Little, que es una versión que tiene menos requerimientos, nos ayudará a gastar menos datos y será ideal para los dispositivos de bajo rendimiento. Si le damos aquí, pues carga esta versión que es más liviana que la aplicación de Google Play, ¿vale? Bueno, pues en realidad esto sería todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Si tenéis alguna duda podéis darme algún tipo de comentario. Y nada, no olvidéis darle a Me Gusta y suscribirse al Poder del Androide Verde y activar la campanita para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!